¡Por de mi madre, tía la! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Arriba! La, 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 la Caer es permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladras, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, 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 que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las bolsas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Díganme si se escucha bien, por favor, que todo está ok ahí con el audio, se pueden ver la pantalla. Aún no empezamos nuestra sesión, simplemente estaba tomando algunas posiciones que vi las oportunidades. Quiero protegerlas. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. No son entradas para que ustedes las tomen. Disculpen, ahorita vamos a continuar con el análisis. Entonces, yo lo que hice fue tomar unas posiciones de compra, libra dólar, libra australiano. Aquí pueden ver mis líneas amarillas. Compras, ¿verdad? Que tomé. Libra dólar, libra australiano que está subiendo. Y lo que estoy haciendo, como son algo cosmódicas, para mí quiero protegerlas. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, con la que está oscilando es el libra dólar. Entonces, me voy a ir al libra dólar y necesito que la operación termine en el minuto 9 con el 25. Ok. Entonces, para que termine en el 9 con el 25. Tengo que hacer en el minuto 5 con 25 segundos. Tengo que hacer una operación de venta de 4 minutos y así voy a proteger mi operación. Solo la puedo proteger cuando esté en ganancia. Ok. Libra au de creo que va muy bien. Así que esa la voy a dejar correr. El libra au de creo que se está alejando. Voy a dejarlas, voy a dejarlas correr. Aunque tengo dos operaciones, ¿verdad? Voy a, voy a proteger el libra dólar, ¿no? Que está oscilando. Entonces, estoy en el libra dólar, selecciono el PAP. Ahí estoy, ¿verdad? ¿Qué tal en el chat? ¿Me escuchan bien? ¿Todo se ve bien? ¿Se escuchan bien? ¿Claro? Ok. Minuto 25. Vean. Van 5 segundos. 3, 2, 1, 0. Entonces, si se fijan, si yo hago una operación aquí de 10 dólares, termina en el 9.25 igual que este. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando esté en ganancia, voy a invertir un poco más, ¿no? Voy a esperar que el precio se aleje. Tengo todavía algunos minutos para, para entrar a esta venta. Ahora, el retorno es 76%, así que 169 por .76, 128 dólares. Tengo que invertir menos que eso. Quizás 60 dólares, 80 dólares. Voy a arreglar aquí 40 más, ¿no? Nada más para proteger mi inversión. 9.25. Ah, aquí no sé por qué me dio 9.32. 7 segundos se recorrió. No debería ser así. Vamos a ver otra vez. Pues bueno, eso es lo que estoy protegiendo ahorita. Vamos a continuar revisando ahorita el mercado. Tranquilos, creo que hay bastantes oportunidades, pero quiero que me acompañen en estas posiciones, ¿no? Ahorita una posición la voy ganando por 7 pips, la otra voy ganando por 3 pips. Expiran en 2 minutos. Ok, déjame ver qué pasa aquí con este. Que el tiempo... 9.25, 9.25. Ahí está. Vamos a ver si aquí invierto 10. 9.25, 9.25. Que se fijan, estas son las entradas buenas. 169 dólares, 169 dólares, 169, 219. Y estas son contrarias. Aquí tengo 10, 20, 60 dólares en contra. Y alguna de mis otros activos tengo 110 dólares en contra. O sea, está protegida, ¿no? O gano, o gano, o gano. O aquí voy a ganar 400 dólares, o en estos de abajo voy a ganar... Bueno, aquí serían 400 dólares de ganancia, y aquí serían cerca de 110 dólares. Es lo que protejo. Sacrifiqué un poquito de mi ganancia. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Para que vean, ¿no? Pero lo que me interesa ganar es esta de 169. Vean, ok. Disculpen que las tomé antes de que comenzara nuestra sesión. Las tomé 10 minutos antes. Como pueden ver, fue a las 7.50. El GBPAUD. Entramos acá, ¿no? En esta línea amarilla, y en esta línea amarilla, 7.50, ¿no? Acá el precio es un retroceso, y va para abajo otra vez. Déjenme ver. Vamos a esperar terminar esto. Va a terminar esta primero, de 25 segundos. Termina en un minuto. Vamos a ver cómo nos va. Con que ganemos las del GBP australiano, es lo que me doy, ¿no? Y vamos a continuar. Pero ahorita presten atención a lo que hice, que es proteger una inversión. Ahorita les puedo explicar cómo hacer eso en VIDE Forex. Es algo, es algo muy poderoso, porque me pasa a veces que... Ahorita les voy a explicar, permítanme. Le bajo aquí la luz. Uf, muy buena entrada. Ahí están, 295. Y están por cerrar en 13 segundos más. Ok. Vean. Wow. O sea, esta la gané por más de 10 pips. Vean. Muy buena entrada. Muy buen trade. Dos operaciones que nos dieron, 2.85 dólares. Muy bien. Vean las tres ganadas. 169 ganadas, 169 ganadas. Estos fueron mis tips. Y aquí tenemos 219 dólares ganadas, otras de 100 y 50 ganadas. O sea, estamos bien. Pues bien, vamos a iniciar la sesión. Tengan preparado su broker, por favor. Y qué tal. Primero que nada, es un placer aquí estar con ustedes. Mi nombre es Oscar Valles. Los saludo desde Guadalajara. Soy socio de IAM Academy desde hace 4 años. Un año o 2 más que ya había empezado con lo de trading. Aquí formalicé y perfeccioné mucho del estudio, de la estrategia que yo tomo, de la gestión de riesgo. Ok. Entonces, ¿qué tal? Me gusta comenzar la sesión. Que me escriban su buena vibra, de dónde nos saludan y qué brokers utilizan, por favor. Desde dónde hasta dónde está llegando esta transmisión. Y qué brokers utilizan, ¿no? Para saber, para ver, para estar ahí comparando porcentajes, estar hablando con ustedes. Las entradas que yo canto, chicos, son muy calmadas, muy pausadas, o sea, bastante anticipadas. Vamos a ver, vamos a ver, de Veracruz, de Venezuela, ok. Desde Chile, Olymp Trade, desde Zapotlanejo. Perfecto, Yanet. Muy bien. De Guayaquil. Y Cooption, Emilio. Ok. Desde Escocia, Carolina. Pues saludos hasta allá. Espero que se encuentren muy, muy bien. Les mando un fuerte abrazo en la distancia. Les deseo lo mejor, lo mejor en esta sesión. Tranquilos que apenas estamos comenzando. Vamos a revisar el mercado y vamos a tomar algunas buenas oportunidades que podamos encontrar. Por ahí alguien me comentó que tomó el libra dólar. Seguro lo agarró en el impulso este que tomó muy bien. Este movimiento yo lo estaba esperando antes, ¿no? Lo estaba esperando por acá. No se dio. Tuve que hacer rollover mi posición. Y, pues, bueno, ya vieron que terminó en ganancia, ¿no? Vieron por ahí que tenía unas posiciones de 169 dólares, 220 dólares, ¿no? Porque hice rollover dos o tres veces. Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Tenemos algo de tiempo? Quiero que vean, por ejemplo, el gráfico de Bideforex, ¿no? El gráfico de líneas. ¿Ok? Vamos a escribir aquí. Les voy a compartir poquito. Voy a parar de compartir. Les voy a compartir aquí. Ok. Todos ven la pizarra, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el mercado hace esto, ¿no? Vamos a usar nuestra imaginación y vamos a poner que en vez de velas estamos viendo el gráfico de líneas y vamos a ver que estamos buscando compra, ¿verdad? Y vamos a poner que la entrada fue aquí. Este fue nuestro precio. Aquí compramos. Este punto de acá. ¿Ok? Y vemos que el mercado, ¿cómo se comporta? El mercado a veces hace un retroceso. A veces baja nuestro punto de entrada y a veces se va a nuestro favor, ¿verdad? Digamos que cuando tú hiciste la operación, tú sabías que duraba N minutos, ¿no? Digamos que duraba 3 minutos. Entonces, arriba te voy a poner como... Bueno, por la parte de abajo te voy a poner el tiempo de expiración, ¿no? Y la operación expira acá. Aquí expira. Ok. N minutos, ¿no? N minutos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí tú tomaste una compra. Entonces, ahorita estás en ganancia. Digamos que el precio, esto es importante que tomes nota. Ya estás más 5 pips. O sea, no se trata de que vas en ganancia. Tienes que prestar mucha atención porque los gráficos, la escala cambia en las horas. Tú puedes ver que el gráfico se está moviendo mucho. Digamos que es un horario donde hay poco volumen. Piensas que el mercado se está moviendo mucho. Y lo que pasa es que se está moviendo medio pip, 3 pips. Y ves una vela muy larga. A lo mejor tú le diste zoom. A lo mejor tú le diste zoom al gráfico. Y ves unas velas muy largas de que subió demasiado, bajó demasiado. Entonces, lo que puedes hacer es... Cuenta los pips, ¿no? Tú te tienes que fijar bien en la cuarta decimal. Si sabes Forex, debes de saber de lo que te estoy hablando. La cuarta decimal después del cero, ¿no? 2, 0, 4, 8. Digamos que acá abajo entraste en 1.2043. Entonces, la diferencia del punto 2048 al punto 2043 son 5 pips. Entonces, vemos que pasa esto y todavía queda tiempo para que te expire la opción. Ahora, ahorita te voy a explicar que en Bideforex tú puedes ponerla... El tiempo es fijo o... O, por ejemplo, si yo puse aquí N minutos, ya sea 3 minutos, 5 minutos, lo que sea. En este broker de... De Bideforex tú vas a ver que hay dos tiempos de expiración. ¿Ok? Está el tiempo de expiración donde cierra la oportunidad. O sea, aquí abriste 3 minutos y aquí expira. Bueno, vas a ver una línea punteada a la mitad, que aquí es tu límite para entrar a otra operación. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tú tomes, por ejemplo, si haces compra aquí, si haces compra acá, si haces compra acá... Todas las operaciones que tú tomes van a expirar aquí. Esta va a expirar acá, esta va a expirar acá, esta va a expirar acá. Entonces, estas 4 operaciones, 1, 2, 3, 4, expiran al mismo tiempo, ¿no? En el minuto, digamos, 12 con 25, o sea, minuto 12 con 25 segundos. Ahí expiran todas estas operaciones. Ta, 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 ta. Si tú tomas una operación después del tiempo límite, la tomas aquí, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que otra vez, si tú le habías puesto 5 minutos o lo que tú quieras, vas a tener otra vez los 5 minutos. Tras, 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 y 5 minutos. Tu tiempo de expiración será diferente a este, ¿no? Habrá una diferencia. ¿Verdad? Va a ser diferente. Entonces, lo voy a borrar, ¿verdad? Tomen notas, presten mucha atención, tomen screenshot. Entonces, lo que yo hago es que cuando el precio sube demasiado, digamos que yo tomé aquí, no tomé tantas posiciones, pero digamos que yo tomé una compra de 100 dólares. Ok. Tomé compra. Voy a poner aquí la B y voy a poner aquí 100 dólares. Ok. Esto te puede ayudar a ganar dinero, te puede ayudar a proteger tu inversión. Entonces, el retorno es 80 por ciento. Entonces, yo espero que el retorno sea 180, ¿no? ¿Cuánto estaría ganando por esta compra? 80 dólares. Muy bien. Tú puedes hacer lo siguiente. Si por alguna razón no se trata nada más que el precio ya va a favor, ¿no? Porque hay que aceptar la ganancia. Tú puedes decir, quiero ganar más, pero ya no quiero tener ningún riesgo. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes arriesgar tu ganancia. Ok. Tú puedes hacer una venta aquí. Y aquí hacer una venta. Es más, lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner al revés ahora, ¿no? Porque verde es compra, rojo es venta, pero lo voy a poner al revés ahora. Y aquí voy a poner venta, ¿no? Aquí voy a poner un sell. ¿Y cuándo crees que expira esta operación? Expira al mismo tiempo que todas estas. Es bien importante que cuando hagas esto, expire al mismo momento, porque te puede llegar a pasar la mala suerte. Y llega, y me ha pasado, ¿eh? De que el precio se alejó 3, 4 pips. Y yo me equivoqué y el tiempo expira 15 segundos, 20 segundos después. Y resulta que quise proteger, imagínate que tienes 100 y luego 80. Y resulta que la operación de abajo, el precio baja, pierdes inmediatamente y dices, bueno, tengo la de protección. Pero como no termina el mismo tiempo, el precio empezó a subir y perdiste arriba. O sea, imagínate que antes de que el tiempo de expresión fuera diferente y perdiste las dos operaciones, ¿no? Porque el mercado hizo un rebote, hizo un spike, lo que sea. Sobre todo puede llegar a pasar en los cruces. No te extrañe. Simplemente tienes que saber qué pasa. Entonces, cuando tengas esto, ¿verdad? Aquí expira y tú puedes hacer, ok. Como yo ya tengo que voy a ganar 80 y como es muy seguro que los gane, porque el precio se fue 5 pips a mi favor, difícilmente se va a ir 5 pips en contra porque vemos que la dirección fue buena. ¿Verdad? Entonces, lo que tú haces es, metes una venta de 80 dólares y 8 por 8, 64. Entonces, tu retorno, bueno, vamos aquí a ponerlo en inglés también, 80 dólares y tu retorno sería 64, 144. Entonces, ¿qué pasa? Pues es muy probable que el precio empiece a bajar un poquito en tu contra, ¿verdad? Y aquí terminó la operación. Lo voy a poner al final con otro color. Aquí ganaste. Y ganaste las dos. Ganaste la de compra y ganaste la de venta. Omite que tomaste varias posiciones acá. Ganaste la de compra y ganaste la de venta. Entonces, invertiste 100 dólares. Estos 80, pues claro que los invertiste, invertiste 180 dólares total, pero esos 80, de cierto modo, tú ya los tenías ganados porque la operación estaba muy segura. Entonces, en realidad tu riesgo era 100 dólares. Ahora, ¿qué pasaba si tú perdías esta de 100 dólares? Tú hubieras ganado 64 y en realidad hubieras perdido 36 dólares. O sea, hubieras perdido menos de la mitad de tu inversión. ¿Ok? O sea, 100 dólares. Y si crees que la vas a perder, ¿qué prefieres? ¿Perder 100 o perder 34 dólares? Pues perder 34 dólares, ¿no? Pero, ¿qué prefieres? ¿Ganar 80 dólares o no ganar nada? Entonces, aquí te estoy poniendo una opción donde inviertes todo el total de lo que ganaste y tú ya te fuiste con solo 100 dólares invertidos, ganaste 80 y ganaste 64. Entonces, con 100 dólares hubieras ganado 144 dólares. O sea, una sola operación y no ganaste el 100%, ganaste el 144%. Eso es muy poderoso. Te enseñé a ganar en vez de 80% que ganaras el 144%. ¿Ok? ¿Arriesgando qué? Cero. No ganas, no pierdes. Estás arriesgando tu utilidad de una operación. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo otro que puedes hacer si no quieres arriesgar tu profit? Ah, pues invierte la mitad. Si vas a ganar 80 dólares, invierte 40. Y pues todo se reduce a la mitad. Entonces, aquí pudiste haber hecho una venta con 40 dólares. ¿Ok? Y entonces hubieras ganado 32 dólares. Bueno, la suma serían 72. Entonces, ¿qué pasa? Con 100 dólares ganaste los 80 y si hubieras ganado aquí, con 40, 32. Hubieras ganado 112 dólares. 112 dólares. Que es igual al porcentaje, ¿no? En vez del 144, el 112%. Entonces, si te fijas, este es el profit inicial, 80%. Después, metiste una operación donde arriesgaste tu profit al 100%. Aquí está 144. No querías arriesgar el 100% de tu profit. Arriesgaste la mitad. Estás en el 112%. ¿Ok? ¿Qué pasa si hubieras perdido la operación? Pues, por ejemplo, si pierdes esta, estás en 0 dólares. Y si pierdes esta, te hubieras quedado en 40 dólares. Porque hubieras perdido la mitad de 80. ¿Me explico? 40. Y listo. Eso es una regla muy sencilla. Es algo que yo aplico cuando, digamos, que yo hago un análisis para 3 a 5 minutos. Y por alguna razón, extiendo la operación más de lo debido. Me fui a 15 minutos, me fui a 20, me fui a 8. Y vemos que el precio se va a mi favor. Entonces, yo digo, híjole, ya voy ganando por mucho, ¿no? Voy ganando por 8 pips, 9 pips, 10 pips. Pero todavía queda bastante tiempo, 8 minutos. Y mi análisis, pues, en realidad debía expirar pronto. Entonces, esos son los casos donde utilizo esta estrategia. Espero que les haya quedado muy claro. Si no, al final volvemos con más preguntas, ¿no? Les vuelvo aquí a compartir mi pantalla. Y vamos a continuar aquí analizando el mercado. Perfecto. ¿Siempre se tiene que tomar antes de que llegue a la mitad del tiempo? Sí, porque si, miren, aquí lo voy a hacer como ejemplo, vean. Si yo le pongo aquí 5 minutos. Ay, creo que fue demasiado. Ok, vean. Mira, mientras yo haga clics. Ah, bueno. Perdóname, como le di refresh, me sigue validando este tiempo de un minuto. Pero mira, voy a hacer una venta de 2 minutos. Aquí está, venta de 2 minutos. Ve, aquí ya está el tiempo de expiración que quedó fijo, ¿no? Entonces, si te fijas, esta línea está fija. Esta también. Y vemos que el precio es el que se está acercando. Si yo tomo más ventas a IN. Ve. Aquí está lo que les mostraba. El límite, que es el deadline. Disculpen la pronunciación. Y aquí está el tiempo de expiración. ¿Los ven? Le voy a dar zoom. Aquí están. Expiration time. Purchase deadline. Aquí está el límite. Entonces, yo fijé el tiempo en 2 minutos. Si se ven, aquí está recorriendo el tiempo. Entonces, tengo hasta la mitad. Si fue de 2 minutos, tengo hasta el minuto 1. Todavía tengo 8 segundos para meter operación. Tengo 5. Tengo 4. Y me voy a equivocar, ¿no? 3, 2, 1. Y ve. Terminó la mitad. Le di clic. ¡Pum! Y vean que la última operación que tomé no termina como toda, sino que inició nuevamente en 2 minutos. Cuando tú le pones aquí cualquier precio que tú pones, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, siempre que llega a la mitad, se repite. Llega a la mitad de que expira, se repite. Llega a la mitad de que expira, se repite. Pues, hiciste 10 minutos, han pasado 5 y todavía no has hecho operación. Llega a 5 minutos y se repite. Y lo mismo pasa con IQ Option, ¿no? Lo mismo pasa. Que afortunadamente en IQ, lo puedes ver como un pro o un contra, todas las operaciones terminan en el segundo cero, ¿verdad? El minuto 3 exacto, el minuto 4 exacto. Entonces, todo lo que tú tomes antes del segundo 30, puede terminar en ese minuto, ¿no? Porque las operaciones más cortas que existen en IQ son de 31 segundos, ¿ok? En One Prime se debe de poder. ¡Ay, miren las gané! ¡Qué bueno! Uro chilipazo. Pues, muy bien, chicos. Esto es importante porque les va a ayudar a que dominen la estrategia con el broker. Cuando yo le recomiendo a alguien, y voy a pasar mucho este video, ¿no? Cuando yo le recomiendo a alguien que cuando abre una cuenta real, practique con su cuenta demo y todo eso, pues no me refiero nada más al análisis técnico, al tema de la gestión de riesgo. Psicotrading es difícil, ¿no? Hacerlo con una cuenta demo, ¿verdad? Porque ahí no hay psicotrading. Pero a esto me refiero de practicar. Juega con los tiempos, juega con los cruces, juega con hacer posiciones encontradas, ¿verdad? Compras y ventas, juega con los porcentajes, ¿verdad? Eso de las posiciones encontradas, tiene que ser un muy buen porcentaje de retorno, ¿no? 80 o más, ¿no? Porque a veces 70 o así, ya no conviene, porque está sacrificando ganancia. ¿Sí me explico? Entonces, bien, vamos a ver. Vean, aquí está todavía la posición que tomé a 5 minutos. Todavía le queda. Pero bien, vamos a continuar revisando el mercado. Permítanme tantito. Videforex tiene una demo, pero es importante que tú tengas un capital real con ellos. ¿Ok? Es importante que, por ejemplo, tú abres una cuenta con Videforex, ¿no? Te registras ya con tu correo, chalala. Ya estás registrado. Y luego dices, oye, quiero una cuenta demo. Pues todavía tu balance está en cero, ¿verdad? Y ellos te dicen, mira, para poder te dar una cuenta demo, tienes que tener un saldo real, ¿no? Y para tener un saldo real, pues el depósito mínimo es 250 dólares. O sea, te comprometen a que inviertas 250. Si estás en Estados Unidos, el mínimo es 500. Pero ya que le depositas, te dan un bono y lo que tú quieras. Y puedes pedir la demo. Entonces, antes de operar real, opera la demo. Yo creo que ellos lo hacen como para garantizar que sí vas a estar trabajando con ellos, ¿no? Pero hay muchos brokers que dan cuenta demo como IQ. Ahora, el mismo caso es para Binary Cent o IQ Cent. Binary Cent, IQ Cent. Binary Cent, IQ Cent. Son lo mismo. Lo mismo que Videforex. La plataforma es igualita. Se ve igual los precios, los porcentajes cambian muy poquito. Y la diferencia es que con ellos puedes abrir una cuenta con 10 dólares. Entonces, yo te recomiendo que si no le quieres poner mucho dinero ahorita, pongas solamente 10 dólares y le pidas la cuenta demo, ¿no? Y lo hiciste como para tener la cuenta demo. Ya los 10 dólares los retiras o todo lo que tú quieras, ¿no? Pero es así. Les voy a pasar aquí. Tengo unos links de brokers de Videforex nada más. Por si tienen. Y pueden encontrar más. Ahorita también les voy a decir dónde pueden encontrar más links. Ahí está un comentario para todos. Cópienlo, péguenlo, ténganlo. Alguien, si me pasa, por favor. La página de The New Economy, por favor. Porque hay una... No, estos son documentos. Bueno, BinarySend, IQSend. No sé si en realidad en la página están los links de estos brokers que les comento. Pero son IQSend, BinarySend. Los pueden buscar y ahí los van a encontrar. Ningún problema. Va. Así que... Bien, vamos a seguir analizando. Permítanme. Voy a guardar silencio tantito y voy a poner algo de música mientras reviso. Tengan atento ahí preparado con su broker abierto. No, 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 no. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Como Ozuna. Te juro nadie va a quererte como yo. Lo hago, Dios mío, que me perdone. Pero si es pecado, solamente quiero morir a tu lado. Y hacerte sentir todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría. Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí. Sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría. Me dijiste que volvía, pero yo me lo creí. Sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie. Bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Chicos, tengan abierto el libra dólar. Yo creo que está puestísimo ahorita para una venta de 3 minutos. Entren bajo riesgo, por favor. Libra y el dólar. Libra dólar. Entren a 3 minutos y entren a una venta. Ok. Libra dólar. Una venta GBPUSD. Venta de 3 minutos, por favor. Pueden entrar ahora. Pueden tener un mejor punto de entrada que yo. Ok. Aquí debieron entrar ustedes. Yo entré aquí un poquito abajo. 3 minutos. Todavía pueden entrar. Voy a dejar mi operación ahí cerrada. Porque si va en contra, entren 3 minutos. Si está cerca, ahorita pueden entrar. Pero si ven que el precio baja, como ahora, ya no entren. Ok. Entonces, tuvieron desde el segundo 04 al segundo 24, 20 segundos para que tomaran una venta en el libra dólar. 20 segundos, chicos. Es demasiado tiempo. Ustedes tienen que entrar 5 segundos después que yo. 10 segundos después que yo. Pero si ven algún movimiento abrupto, deben de tenerlo atento. Deben de poder seleccionar rápido el libra dólar. Es como si yo ahorita le dijera, ah, euro bien, euro, JPY. La cantidad ya la tengo. Pongo los 3 minutos. Pan. Tomo una posición. Pum. ¿Qué me tardé? 3 segundos. Ok. Entonces, en el GBP, USD, no tienen que tardar. Ok. Ahí el precio hizo un pullback. Pueden entrar a una venta de 2 minutos. Porque ya ha pasado algo de tiempo. ¿Verdad? Pero la posición inicial era para 3 minutos en el GBP. Ok. GBP YEN también puede ir a hacer la venta. Ok. Me parece que está yendo algo en nuestra contra. Ok. Espero que hayan tomado una posición nada más. El GBP ahorita se está yendo en nuestra contra. Ya no bajó. Mi operación termina en el minuto 38. Falta un minuto cerrado. No voy a tomar otra posición. No voy a tomar una segunda posición. No voy a tomar otra posición. Simplemente es la primera posición que tomo. Y voy a esperar. Voy a esperar a tomar otra venta en el GBP, USD. Pero voy a esperar un mejor punto. Porque ahorita trae un impulso al CISTA. Ok. Entonces, ayúdenme a esperar. Sean pacientes conmigo, por favor. Y quizás tome una venta en el euro dólar. Y quizás otra en el libra dólar. Me gusta el libra dólar más para una venta. Pero voy a esperar cualquiera de esos dos. Ok. Voy a esperar que suba un poquito más. Al 41.93. Ahorita estamos en 41.90. 41.91. Si el libra dólar sube al 41.93. 41.95. Voy a tomar otra venta. Ok. En mi caso, chicos. Estoy ahorita en estos momentos en pérdida. Por dos pips. Ok. No tomamos más posiciones. Compártanme su resultado. Vemos que el precio ahorita está en mi punto de entrada. Ya regresó. Voy a tomar la venta en el euro dólar. De tres minutos. Y voy a tomar otra venta en el libra dólar de tres minutos. Ok. Esperen algún retroceso. Vuelvan a tomar esos dos puntos de entrada. También puedo tomar una compra en el americano y el canadiense. Vamos a buscarlo. ¿Cuánto nos da? Tomen una compra en el USDCAD. Me da 65%. No lo voy a tomar, pero ustedes lo pueden, lo pueden marcar si les da un porcentaje mayor. Dólar yen también. Dólar yen compra. Pueden tomar solamente dos posiciones, chicos. Tres minutos, dólar yen, compra. Entonces, tenemos la venta en euro dólar, libra dólar y tenemos la compra en el dólar yen o dólar americano. O sea, estamos siguiendo el movimiento del dólar. Tú puedes tomar solamente una o dos posiciones. Yo en mi caso tomé tres, ¿no? Tomé la venta con el libra. Ok. Tomé la venta con el libra, la venta con el euro. Y la compra con el dólar yen. Pero también canté la compra con el dólar americano y dólar canadiense. Ok. Entonces, adapt to you. Ustedes decidan en cuál van a, en cuál van a operar. Pueden tomar las tres. Pueden tomar una. Pueden tomar dos. Lo importante es que ya se está dando un movimiento. De la primera posición que perdimos del libra dólar, ya se está, ya se está comenzando a dar. Se está comenzando a ir en nuestra dirección, ¿va? Escríbanme, por favor, qué tomaron. Ok. Yo tomé EUGU compra. Ah, perdón. Venta. Uye. Compra. Opcional era UCAT. Vamos a ver cómo terminan estas operaciones. Y si gano la venta con el, con el EUGU, voy a tomar otra posición de tres minutos. Ok. Voy a tomar otra posición de tres minutos. Tres minutos. Voy a tomarla ahora. Bueno, voy a esperar que cierre. Voy a esperar que cierre. Y voy a tomar otra posición de tres minutos en el libra dólar. Ok. Voy a hacer compuesto. 17.6. Libra dólar. Tomen una posición de tres minutos. Ok. Vamos a ver cómo va el dólar yen. Dólar yen va en ganancia. Aquí está. Aquí entramos. El precio ha subido. Escríbanme en el chat, por favor, cómo van esas operaciones. Cómo van esas operaciones. Déjame ver. EURUSDÓLAR. EURUSDÓLAR subió. EURUSDÓLAR nos está dando otro punto de entrada. EURUSDÓLAR puede entrar a una venta en cinco minutos. EURUSDÓLAR la voy a tomar yo. Vean. Voy a escribir EURUSDÓLAR. Háganlo a la par que yo. Pongan el tiempo. Cinco minutos. Y voy a arreglar aquí 15 dólares. Y vamos a dejarla. Pero el dólar yen. Ahí ahorita estamos en ganancia con el dólar yen. Tenemos un poquito de resistencia con el GU. Y estos otros. Bueno, el dólar yen ya terminó en ganancia. ¿Cómo va el score de ustedes? Dólar yen ganado. Disculpen. Disculpen. Debí carme con esas dos. Pero no quería dejar la oportunidad de tomar compras. Con la base. Con la divisa base del dólar. Si entendieron, ¿no? Que el dólar es el que guía todo. Si el dólar sube. Si el índice del dólar sube. Todo donde está cotizado el dólar baja, ¿no? EURUSDÓLAR debe bajar. LIBRADÓLAR debe bajar. Vean el LIBRADÓLAR. Ahí está bajando, ¿no? Vean el LIBRADÓLAR. Este es el movimiento que estábamos buscando. Nos dio la señal de cinco. Otra vez. Está bajando, ¿no? Y quedó algo ajustado en el EURUSDÓLAR. Vean, EURUSDÓLAR. Retomamos. Creo que entramos un poquito por acá, por arriba. Vean que la operación de compra del EURUSDÓLAR fue de tres minutos. Ok. Bueno. De cinco minutos, perdón. Y el LIBRADÓLAR vamos en ganancia, ¿no? Vean el LIBRADÓLAR. Mis puntos de entrada, creo que ya estos son nuevos. Están por acá arriba. En el 82. Aquí está. 8, 8, 2. Y ahí van, ¿no? El EURUSDÓLAR debe estar bajando también. Muchas entradas, chicos. Disculpen. Muchas entradas. Muchas oportunidades. Muchas, muchas oportunidades del mercado. Lo que tienes que hacer ahí es dividir, ¿no? Dividir la... Hacer la gestión, dividir. Normalmente me gusta tomar dos señales nada más. Dos entradas. Hoy vi cuatro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú inviertes 10 y ves que puedes tener varias opciones, toma entradas de 3 dólares. Un tercio. Divídelas. Y eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver quién tomó EURUSDÓLAR. Que la tenga abierta todavía. Chicos, ha sido una muy buena sesión. Disculpen el cambio de ritmo. Que le metimos un poquito de velocidad. Pero quiero saber cómo van ustedes. ¿Ok? ¿Cómo van ustedes? Yo llevo perdida la primera posición de Libra Dólar. Y todas las demás creo que estamos en ganancia. Euro dólar, Libra dólar, dólar yen. ¿Ok? ¿Cómo van? Por favor. Dos a uno. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Belitza. Y estas dos que ganaste fueron después de la primera que perdiste. ¿Verdad? Muy bien. Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Perfecto. Sí. Perfecto. Eso es bueno porque te ayuda a recuperarte y estar todavía en mejor ganancia. ¿Alguien aplicó interés compuesto? Como yo. ¿Cómo? Romia me dice que voy muy rápido. Creo que eso fue antes de tomar la posición del euro dólar. Vi tu comentario. Lo hice con más pausa. Espero que hayas podido tomar el euro dólar. Tienes razón. Voy muy rápido. Me disculpo. Pero así es esto el mercado. Imagínense que yo estuviera operando en silencio. No les dijera nada. Concentrado 100% en mi gráfico. Y ustedes nada más estuvieran viendo. Sería más fácil para mí. ¿Verdad? Sería más fácil para mí. Podría ser incluso más asertivo. Pero tenemos que hacer esto para todos nosotros. Son sesiones donde yo tengo que hablar todo lo que estoy pensando. Y listo. Yo me pude quedar con esas dos operaciones. ¿Verdad? De libra dólar y otra. Pero quería que vieran que este movimiento se lleva a todos los pares. Se lleva a todas las divisas. Cuando yo entré al euro dólar. El precio se fue un poquito negativo. Oh, miren. Parece que la voy a perder. La del euro dólar. Díganme ustedes cómo les fue el resultado. Porque yo entré aquí abajo. Y el precio hizo unos picos aquí hacia arriba. Ahí está. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo les fue a ustedes ahorita con la del euro dólar? Si alguien la tomó a tres minutos, debió de cerrar acá. Vean que yo perdí por 20 segundos. ¿Cómo les fue con la posición del euro dólar? Euro dólar ganada a tres minutos. Perfecto, Francisco. Ok. Janet, seguro la tomaste igual que yo a cinco minutos. Ok. EU perdida. Vean que. Qué mala suerte. Apenas en el último segundo. El precio empezó a apuntar para arriba. Pero duró tres minutos que el precio bajó. Así que. La pudimos haber ganado. Pero. No pasa nada. Ok. Va, va, va. Déjenme ver qué más podemos encontrar. Apenas acá. Ok. Ahí están las D. Las D que recuperamos, ¿no? Euro dólar. La primera que perdimos. Ok. Yo creo que sigue siendo un buen, un buen. Un buen candidato para la venta del euro dólar. Pero me voy a esperar porque el precio ya está empujando y quiere llegar a otra zona. Entonces, en estos casos hay que esperar que llegue, se consolide y listo. Entramos rápido. ¿Por qué? Porque vimos que el precio estaba siendo un rebote. Vean el libra dólar. Me había quedado con el libra dólar porque es el que venía siguiendo de mucho tiempo. Vi esto de acá. Vean. Ok. Les voy a compartir. ¿Por qué ganamos el libra dólar y por qué perdimos en el euro dólar? Es importante, ¿no? Perdimos. Está bien. No pasa nada. Pero hay que entender, ¿no? ¿Por qué perdimos? Más que ahorita querer hacer otra operación para terminar la última ganancia y todo eso. Es importante comprender esto. Vean el libra dólar. Tenemos todo y yo le sumé estructura del mercado. Vean que el precio viene bajando. Aquí hay un piso. Este es un piso. Quiero que lo vean. Aquí. Vamos a suponer que estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a suponer que son las 3 de la mañana. El precio rompió esta zona y la está respetando como un techo ahora. ¿Verdad? Luego vemos que el precio baja más, baja más y luego empieza a subir. ¿Y qué pasa? Se acerca a esta zona y empieza a bajar. Y tenemos confirmación y entrada. Se puede ver a 3 minutos que tocó y entrada. Primera entrada fallida. Aquí. Segunda entrada exitosa. Acá. ¿Qué cambió? Que estábamos en una mejor zona para venta. Aquí sí era una buena zona donde fallamos. La primera. Teníamos los indicadores. Teníamos todo. Pero una mejor zona era acá. Entonces, siguiendo este movimiento, era lo que queríamos con el dólar yen. Al revés, ¿no? El dólar yen que subiera. ¿Vean? Aquí está lo mismo, ¿no? Tenemos una zona que era un techo. Llegó aquí. La respetó y empezó a subir. ¿Sí lo ven? Dólar americano, dólar canadiense. Aquí son estas dos que subió. Siguió bajando. Qué bueno que entramos ahí. Porque el dólar yen subió más, ¿no? Y entonces, el libra dólar bajó. Seguro neozelandés hizo algo. Pero el euro dólar, vemos que nos está jugando una mala pasada, ¿no? Uno baja, uno sube, uno baja, uno sube. Entonces, lo que quiero es que se repita como el libra dólar, ¿no? Que llegue a una zona y empiece a bajar. La zona para mí era acá. El precio llegó un poquito más abajo. Llegó aquí. Entonces, si hubiera prestado más atención, yo. Vean, vean dónde entré. Yo lo voy a poner a esta línea de otro color. Lo voy a poner acá. Vean que yo entré acá. Que si era un buen punto para tomar la venta que tomamos. El precio, en realidad, bajó bastante, ¿no? En ese punto, todos lo vieron. Algunos pudieron tomar alguna oportunidad de venta, de tres minutos, etcétera. Pero vean que yo tomé la venta acá. Y luego el precio llegó a esta zona de acá. Había dos zonas posibles. Este, el máximo anterior. Y este. ¿Cuál era el mejor punto para entrar a una venta? Este segundo de acá. Ok. Aquí. Aquí arriba. Estábamos bien para tomar una venta. Aquí una de tres minutos. Lo dejamos pasar. No buscamos recuperarnos. No pasa nada. Ahorita sigue siendo buena. Buen candidato para una venta de tres minutos. El precio hace un retroceso. ¿Verdad? No lo voy a tomar porque creo que puede haber otros mejores posibles, mejores posibles pares para, para otra operación. ¿Verdad? Pero bien, de todos modos, hubo quienes ganaron el euro dólar y el libra dólar. ¿Verdad? En el libra dólar yo gané varias posiciones. Que me llegaron a recuperar. Miren, el dólar americano, dólar canadiense, está ahorita mucho mejor para una compra de tres minutos. ¿Saben qué, chicos? Si tienen el libra dólar, con un buen porcentaje. Esperen un poco. A ver qué está haciendo el canadiense. Acá baja, canadiense sube, canadiense sube. Si me gusta para una compra el dólar canadiense. Pero. El porcentaje es muy bajo. No me dan caso ahorita. No me dan caso de nuevo. Me gusta para una venta, pero ya el punto de entrada no es, no es el mejor. Déjame ver un precio aquí. Creo que esto ya va a empezar a subir un rato. Dólar americano, dólar canadiense. El porcentaje es 64%. Vean que el precio empezó a bajar y nos da puntos de entrada, pero no, 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 no lo tomen. Déjame ver qué más, qué más puedo encontrar aquí interesante. Euro dólar, el euro dólar, el euro dólar si llegara durante, es que ya se va a terminar el tiempo de la presentación y quiero respetar mucho. Pero chicos, véanlo ustedes, tarea. Estamos en el 2237 en euro dólar. Ok. Si el precio sube a 2240, si sube 3 pips o 4 pips. Procuren una venta. Va a pasar como estas dos velas, ¿no? Pero llegó el precio. Tomamos una vela roja y otra vela roja. Entonces, entren aquí después de esta. Si están cerca todavía de esta zona, lo voy a hacer zoom para que lo vean. Esto quiero que pase. Esto. El precio llegó acá, bla, bla, bla. Falsas entradas. Después subió. Dio una señal y bajó. Entonces, vean dónde estamos ahorita. Ahorita estamos en el piso de abajo. Hay un nuevo techo. Si el precio llega acá, pueden entrar a una venta. Ahora, tienen que tener en consideración si hay noticias. Déjenme ver si hay noticias. Si hay noticias a las 9, descartamos. Espérense. Miren, sí, hay una noticia a las 9 que es de impacto rojo. Descarten toda operación posible que puedan tener cerca de las 9 de la mañana. Eso es importantísimo. Así que por más que tengamos el análisis técnico y la zona, puede pasar cualquier cosa. Si esta noticia es demasiado favorable, el precio se cae, iría a nuestro favor, pero abruptamente. O si es negativa, rompería ese techo, rompería esa zona, se va a un nuevo límite. No lo sabemos. Entonces, chicos, por lo tal, yo creo que ya no tomaría otra operación ni les recomendaría. Pero sí les dejo como para que la, para que la estén observando. Ok. Ok. Miren, euro, GBP. Todos los euros están subiendo. Vean, euro, yen, euro, dólar, euro, GBP. ¿Cuáles son los mejores para, para venta? ¿Cuáles le dan más, más peso al euro? El dólar y el canadiense. Entonces, euro canadiense para una venta o euro dólar para una venta son atractivos. ¿Pero qué buscas? ¿Qué vas a buscar tú? Puntos máximos, ¿no? Entonces, el punto máximo reciente es este, el 22, 41, 22, 42. Pero por la noticia, yo me lo, me lo reservaría. ¿Les queda claro eso? ¿Les queda claro eso? Ok, perfecto. Ok, no quiero, no quiero enredarnos mucho. El dólar americano, el dólar canadiense. Vamos a ver si se hizo las dos velas verdes. Miren, el americano canadiense dio la, la señal, la vela verde, esta. Y sí terminó arriba, ¿no? Del minuto 51 al 54. Pudo haber terminado en ganadora. Pero el porcentaje era, era muy bajo. Así que no, no convenía tanto. Ahí va otra vez el euro dólar hacia arriba. Vean que sigue empujando fuerte. Sí, esto, esto no me gusta. Vean que tengo rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. De plano es mejor no insistir, ¿no? Con el euro dólar. Así que hay que saber ahí también cuándo, cuándo parará. A mí me gusta. El libra dólar lo hicimos, ¿no? Perdimos una posición y la siguiente la ganamos. ¿Por qué? Porque seguía el escenario. En el euro dólar no es tal el caso, ¿no? Vean que está oscilando mucho. Espérense hasta las 10 de la mañana. Espérense 10 y media. O sea, esperen una hora, una hora y media que pase la noticia. Además, como ayer fue azueto en Estados Unidos por el día de los caídos, hubo azueto en Reino Unido, hubo azueto en Estados Unidos. Entonces, hoy es como si fuera el lunes, ¿no? Hoy es el primer día que trabajan los bancos de la semana, semana corta. Entonces, pues, sí, no me extrañe que haya noticias, que haya datos. Las primeras semanas del mes hay muchas noticias importantes. Es importante que revisen la página para que en sus horarios no les afecte. Y, pues, bueno, chicos, eso es todo por la sesión de hoy. Recuerden que comenzamos. Esa es la página, ¿no? Forex Factory, para checar las barritas de la fuerza, es esta. ¿Saben qué? Estas dos las voy a agregar aquí en mis links, donde los pongo. Ok, alguien ganó ahí la segunda entrada. Me dice, miren, el euro GBP. Voy a cerrar la sesión cinco minutos pasadas a las nueve. Tres minutos pasadas a las nueve. Nada más para que vean qué pasa en el euro dólar. Ok, no, no voy a tomar ninguna entrada. No lo tomen. Quien quiera acompañarme, vamos a seguir esta noticia. ¿Verdad? Vamos a seguir esta noticia. Ni siquiera tienen que saber qué es, ¿no? ISM Manufacturing PMI. Es un valor. Se espera que dé 60.8. Dice, si el valor que está aquí en X, aquí, aquí donde está la flechita esta, va a aparecer un valor. Si el valor es mayor que el forecast, si el número es mayor que 60.8, será bueno para la divisa. Si es bueno para la divisa, el euro dólar va a bajar. Entonces, si es menor que 60.8, va a subir. Así que vamos a ver. Recuerda que aquí va a aparecer un número. Si es, si es mayor, el euro dólar va a bajar. Si es menor, va a subir. Y vemos que el precio ya rompió. ¿Ven? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la venta en el euro dólar con nuestro análisis? Vean que ya rompió el euro dólar. Increíble, ¿no? Vamos a hacerle refresh aquí porque no sé por qué está tardando tanto. Vean que... Salió mejor. Ok, entonces, el, el, la noticia es de buen impacto para el dólar. Sin embargo, el mercado está reaccionando a lo contrario, ¿no? Está bajando. Entonces, vean que en un minuto, cómo les afecta las noticias al mercado. ¿Verdad? Esto de las noticias, yo le doy seguimiento los viernes primero de cada mes cuando hay una noticia muy importante que es la tasa de desempleo de los Estados Unidos. La empleabilidad de un país te dice mucho de la divisa y hay un movimiento ahí abrupto. Es de las pocas noticias de carácter fundamental que opero cuando hago trading. ¿Verdad? Pero, vean, el euro en todas las divisas está bajando, pero el euro dólar está rompiéndose arriba, rompiéndose abajo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar hacia arriba? ¿Va a continuar hacia abajo? No lo sabemos. O sea, de plano, es un volado. No operes cuando tengas alguna noticia así de pronta, ¿no? Ve esto, ¿no? Ve el libra dólar, ve el neozelandés dólar, ¿no? Entonces, esa es la lección. Nada más revisa. Pasados 5 o 10 minutos, todo sigue la normalidad, ¿no? Todo ya sigue operando, sigue operando normal, ¿no? Con base a análisis técnico. Pero, si quieres saber verdaderamente el impacto, espérate un par de horas para que sepas hacia dónde está yendo el euro dólar, ¿no? Yo creo que va a romper esta zona. La noticia fue mala. Quizás respeta esto como techo, pero yo creo que la tendencia es alcista. Entonces, el euro dólar puede continuar. Pues, chicos, eso es todo por hoy. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de noticias. Tomamos algunas operaciones. Entonces, en lo personal, yo creo que el análisis fue 4 a 2. Perdimos el euro dólar. Perdimos el libra dólar, a pesar de que algunos las ganaron. Pero también ganamos las primeras operaciones. Nos vemos mañana. Voy a estar martes y miércoles. Así que nos vemos a esta hora. Conéctense 5 minutos antes de las 8. Hoy tomé 3 entradas ganadoras antes de las 8. Ok, entonces, si a eso le hubiera agregado las 4 ahorita, hubieran sido 7 a 2. ¿Verdad? Entonces, mañana probablemente tomamos entradas. Conéctense, por favor, 5 minutos antes. Y ayúdenme a compartir su resultado, lo que están aprendiendo en estas sesiones en los grupos. Por favor, va invitando más personas el día de mañana. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Han sido muy buenos. Me encanta estarlos leyendo. Espero conocerlos pronto. Y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Saludos. Bye.